oye tú grabamos un vídeo que tenemos un disco y reaccionamos ya va venga a grabarlo y aquí estamos una vez más en el rock es mi rollo suscríbete con una nueva vídeo reacción a medina zara como muñequito aquí aquí el logo madre mía madre mía que lo teníamos todo manga por hombro pero vamos a empezar a los medina zara no va a ser va a ser algo un poquito más moderno y a ver si adivinas tú qué es eso qué disco es ese el del paraguas venga va te dejo 10 segundos para que nos lo pongas en los comentarios disco y grupo 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 75 0 50 0 25 si es que no veas tú es que soy muy petusto estoy hablando de un grupo como si fuera moderno de metal contemporáneo y es una banda que se formó en el año 2003 en sheffield en inglaterra uno de los puntales actuales pues del metal core llamémoslo así del mezclar pues la música más cañera con lo más melódico incluso con la electrónica como se llama nada te lo digo venga va voy a cambiar el clic y y ellos son bring me the horizon o como le gusta decir a mi amiga a mi amiga sarah sonder bring me the horizon y este del paraguas es su quinto su quinto disco that's the spirit he escuchado cosas así como de soslayo de ellos si te disgusto el vídeo de ghost por la catetura con este ya lo vas a flipar en colores porque voy a poner el disco a cholón y tal como lo tengo aquí en spotify y voy a ir reaccionando me voy a poner las letras delante solo para y por la música voy a estar pendiente de este that's the spirit bring me the horizon ahora he aprendido a decirlo después veremos a sarah sonder cantar una canción de lo brim me the horizon pero bueno con el disco este del paraguillas hay que me lío con el lado mira que dibujo más chulo me hizo mi amigo el el migui que parece yo uy 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 que lo muevo todo que lo muevo todo estáte quieto estáte quieto ahí muevo el muñequín no esto esto no se tiene que mover estoy moviendo la pantalla estoy moviendo la vida un poquito a respirar a llenar la nevera nos haces un gran favor si te suscribes si nos regalas un like si este vídeo llega a los 250 likes aparezco la con la perilla tintada de rojo te parece venga vamos a hacer esa gilipollez que hacen los youtubers así al uso me voy a convertir en en uno más perilla de rojo 200 likes únicamente en este vídeo de bring me the horizon qué te parece y bueno tengo voy a rebobinar que me despistado con la letra ahora sí cada cosa con un tono bastante electrónico me parece que es una tónica muy habitual en esta en esta banda inglesa bring me the horizon no he aprendido a decir estoy estoy súper contento no he aprendido a decir y no veas no paro no paro y esta canción pues que la cual pues a alguien el cantante del grupo que te voy a buscar el nombre ahora mismo se llama antonio no se llama oliver sí que es libre sex 6 es la voz principal luego veréis yo por lo poco que he escuchado de lo bring me no bring me pick pues es una voz muy versátil que pasa de lo melódico al rasgado total y absoluto y absoluto vale la verdad es que toda la electrónica y toda la caña que ha metido pero sobre todo la parte electrónica le confiere al asunto de los ritmi de horizon pues es una atmósfera muy muy guapa la verdad es que su música te atrapa puede gustarte más o menos pues la tesitura musical pero al final en mi ruido es el rock por lo que abogamos es que no hay tapujos no hay tesituras no hay corta pesas aquí no nos disgusta nada no le hacemos asco a nada por oliver sykes cuya voz es una auténtica pasada lee mal y a las guitarras jordan fish pues ya toda la parte electrónica y los los teclados más que en al bajo y man night calls a la batería han tenido esta es la gente está la gente que que grabó que grabó el álbum grabó este das de spirit vale entonces no sé de un temazo este don mes de condenados que viene a contarte un poquito en la letra pues cuenta puedes venir a jodernos de todas las maneras que se te ocurran pero seguiremos en pie ese es el espíritu that's the spirit el disco nuevo iba a decir bueno pues el quinto disco fue de los ritmi de horizon si nos gusta tanto como la canción que acabamos de escuchar pues vídeo reaccionaremos o los escucharemos absolutamente todo la verdad es que es un grupo al cual he acudido pues en base a mi amiga sarah sonder que en su programa pues mundo sonder los ha puesto más veces y hoy se me ha ocurrido porque acaba de hacer una versión del último single de los ritmi que bueno que acaban de sacar y he hecho pues una versión y ha creído a bien en esta reacción meterla y reaccionar a la versión también pues es un grupo que en muchas ocasiones mencionan los anchores de sus influencias ese metal más contemporáneo y pues bueno hay que ir con los tiempos que corren e intentar comprenderlos intentar escuchar y comprender a los puntales de un nuevo sonido no de eso que se llama pues metal core o power punk pues electrónico que es lo que hace en brimi de horizon vamos con una canción feliz a continuación está happy son me voy a aventurar a leer algo en inglés hostia esta primera frase es la hostia de happy son no de eso va la canción con unos coros de niños let's hear it japan in out de esa voice in my head side and better on that patrick sing along a little fucking loader to a happy son al bio right más o menos lo que te viene decir es eso que tiene una voz en su cabeza que le dice que estaría mejor muerto pero si canta más fuerte todo está mejor la música como terapia seguimos todos estamos jodidos de la cabeza pero si cantamos un poquito más fuerte una canción feliz todo será mucho más fácil tal vez olvidemos que de vez en cuando tenemos la sensación de que un gran vacío dentro de nosotros se abre una canción para la acera que le meten pues el mensaje el mensaje está está guapo y es un auténtico himno este happy son lo que me parece la hostia de la música de esta gente del mini de horizon es el montón de cápitas que voy escuchando 6 y aquí está este asunto bueno manejando la electrónica y ofreciendo pues una atmósfera pues muy 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 viciada no muy ufagante no que se diría en catalán muy ahogante yo como decirlo en en castellano una canción pues que contiene la frase que da título al disco that's spirit y que pues se habla un poco de escapar de los problemas sobre todo los problemas mentales con la música cierto ya hace un rato ya viéndonos suscríbete que no cuesta nada te saltarán las alertas por la campanita eso sí importante y regalanos un laica si llegamos a 200 esta perilla se va a volver colorada un azote de mis padres cuando me vean bueno a los dos días me la rap y ya está en fin pues se nota una constante de las letras de los 20 de horizon pues el hecho de el reproche no en la venganza estaba dentro del zoom me puedes joder todo lo que quieras puedes lanzarme a los lobos que yo voy a resurgir como un puto ave fénix y de todas esas cicatrices que me vayan surgiendo construiré un trono de eso va pues más o menos este temazo tiene un tono maquinerillo que mola bastante te atrapa te atrapa la música de este grupo te atrapa estoy dando cuenta de que las letras son son una pasada son puro desconsuelo pudro desangelo puro resurgir también y molan un montón pero musicalmente el asunto tiene un montón de de capas y y te atrapa las canciones de este edad spirit d hablando hablando el true friends sobre una sobre una tradición como digo un tema más luminoso más melódico me están recordando a unos valencianos a los prozac soap salvando las distancias prozac soap mejor dicho serían la agresión valenciana de estos beat me de horizon también y el metal y esos ritmos tan tan marcados combinación de guturales con voces melódicas y bueno pues eso otra letra llena de reproches olvidaré lo que me hiciste pero nunca te perdonaré los amigos de verdad te apuñalan de frente o sea que tú me has pegado una apuñala trapera que te cagas no eres un true friend no ya tengo bandota para hacer elíptica en el gimnasio oye o para madrugar mañana para ir a andar sí sí con esta gente eso es imposible que uno se duerma o que desfallezca que se canse acabo de reparar ahora en el señor que empuña las las paquetas matt nacles buff qué pasada que hace también otra de las razones porque me haya puesto a analizarlos hoy es que porque bueno con mi hija pusimos unos cuantos videoclips hace unos días y dije esta gente me gusta una cosa me he tomado una pastillita para ir a dormir está un poco insomnico y por eso digo bueno pues vamos a ir grabando una reacción para hacer algo en lugar de dar vueltas en la cama pero al final voy a dar vueltas aquí encima de la mesa venga follow you hoy es un discazo esto o sea no quiere decir rean de rean venga o qué bonito qué o sea qué cambio qué qué bajada de velocidad cera de caña pero no de intensidad yo no sé si explotará en algún momento este follow you pero me está encantando este temita de amor no sé si de amor o de desamor pero le va diciendo pues a su parienta cosas muy bonitas eres todo lo que necesito te prometo que eres todo lo que veo en esto lo que necesito nunca me iré pero bueno siempre está así un poco deprimido este señor el don oliver bueno es un puro temazo pop este follow you tanto por la temática pues como por la tesitura pues tiene cabida en cualquier radio y en cualquier cualquier oreja este tema corte número 5 del date spirit de brimida horizon que estamos escuchando pues bueno vídeo reaccionando a un disco que tiene quizás no me corresponde un señor de 43 años con la camiseta de medina sahara y este tatuaje pero hay que quitarse los tapujos musicales hay que estar despierto y estar atento a lo que sucede dentro del rock del metal contemporáneo y bueno viene sucediendo desde hace muchos años del año 2003 data la fundación de esta banda inglesa es un buen tema pero tampoco es de lo más destacado de lo que más lo que me ha gustado bueno lo que me ha gustado es que dentro del disco pues te sorprende te sorprende pues este este frenazo pero bueno pues si tiene su intensidad pero no deja de ser eso un hitazo está claro que oliver está cuidando a alguien que no se deja cuidar nuevamente conjugan concilian perfectamente la melodía el rollo más comercial con la caña más absoluta en este tema que vamos escuchando pues de ellos de what you need otro tema molón dentro de el disco del paraguas me hace es querer cortarme las venas o sea hasta el punto hasta el punto de lo que hay que aguantar cuando cuidas a alguien que no se quiere dejar cuidar y que te quiere arrastrar a su a su propia mierda no en la frase yo me me guana slide my west and play in my own blood en mayo blood vaya inglés de cuenca es bueno que me quieres hacer cortarme las venas y jugar con mi propia sangre me quieres querer me quieres hacer querer suicidar me solo por la jodida diversión tiene unas letritas chachis tiene unas cosas tiene unas cosillas lo bring me que no veas viendo teniendo pues a la a la electrónica menos presente un tema más netamente rockero punk rock este what you need un gran tema la que viene ahora la hicieron ancor sí sí este avalanche avalanche que no de avalanche no es el sana que han corto caban en sus inicios pero que tocaban sana en directo pues bueno esta canción tiene su propia versión en spotify en el youtube de ancor y por primera vez pues la voy a escuchar en la voz de de oliver sikes y en los dedos y en las manos del resto de los brim y de horizon pues es como una avalancha no se siente hundirse y el peso de ellos son como manos alrededor de su cuello una fina capa de hielo fino que le puede hacer caer a caer a los abismos bueno la avalancha es la que se le viene encima al no entender pues cómo se siente como lo mal que se siente psicológicamente y todo eso pues le está contando pues al médico al especialista en eso al psicólogo al psiquiatra un gran temazo también pues un gran agitazo no para todos los los públicos pero sí un gran hit este este avalanche de brim de horizon una canción pues tan chunga tan tan triste como éste este avalanche de un chaval pues hablándole a su a su psicólogo y diciéndole que le dé un remedio porque su cabeza no está preparada para este mundo puede servir de terapia a todos los jóvenes a toda la gente que no se siente bien por dentro que se les ha roto un hueso del alma que buscan cura y no la encuentran y como decíamos en el corte 2 en happy son pues la música a veces es una una gran medicina y todo ese rollo terapéutico esas letras pueden enfatizar pueden empatizar con toda la gente que escucha abrir me de horizon y pueden servir de explicación del gran éxito que tiene esta banda de sheffield hoy 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 que entradilla hoy 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 que pasada de tema este este run se me están yendo las letras las estoy leyendo y haciendo los ojos chiribitas porque son la una menos cinco de la mañana y no estoy captando en cuanto a esencia en cuanto a de qué va el tema pero la música es la leche hija mía estoy grabando una vídeo reacción para youtube no puedo concentrarme en las canciones contigo aquí mirándome que quieres no pues ahí se ha ido mi hija y aquí una nueva canción este run escapar de los problemas bueno me estoy inventando de que va simplemente pues me está flipando musicalmente pero me he perdido me he perdido con la letra con el inglés he perdido pero me parece pues otro temazo dentro de este de este gran disco de este edad spirit de brim de horizon por lo visto en discos anteriores serán menos electrónicos ahora uy 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 a ver a ver a ver este remate pues quizás el punto más más épico más coreable que más te puedes imaginar en un concierto volviéndote loco diciendo este es mi tema sería este corramos let's run a este tema corte número 8 de edad de spirit de brim de horizon y ahora le toca el turno a drone pues bueno hablando de sus movidas psicológicas no sus depresiones y cómo se siente el señor oliver 6 otro corte de brim de horizon el caso de este de este drone de este otro temazo dentro del disco está en un momento muy muy bajo bueno está esta canción este drone es una forma de pedir ayuda y también puede instar a pedir ayuda a cualquiera pues que tenga problemas psicológicos y esté escuchando esta canción y diga coño no me tengo que encerrar en mí mismo vamos a buscar a alguien que me saque del fondo que me saque del fondo más o menos de eso habla está esta canción y también pues dando otro punto épico he dicho antes que al ran era lo más épico de todo el disco pero la verdad es que bueno también podríamos calificar de la música las letras de brim de horizon son muy tristes y muy alegres a la vez y la música es muy oscura y a la vez es muy muy épica muy luminosa y vamos a seguir a mí a ver un momento a lavar la cara para acabar esta audición porque es que si no no vamos a poder ahora vengo tardó 10 segundos una que veis que se me estaban fundiendo las pestañas escuchando el disco y leyendo las letras bueno si habéis llegado hasta aquí ya lleváis un buen rato y digo ya no que haces que no has comentado nada de lo que te está apareciendo este este asunto que haces que no hayas dado el me gusta y sobre todo lo más importante que haces que no has le has dado al suscribirte y a la campanita para que te vaya avisando pues el asunto bueno vamos a blasfemar un poquito hombre me de horizon estoy buscando a ver si la encuentro si la encuentro con letra a ver vamos a ver si la encuentro con letra para traducirme la al castellano que siempre viene bien ya la tengo blasfeme musicalmente muy guapa parece una continuación de escuadera cuál era la que a que continuamente pues el what you need una continuación del what you need no de un amigo que no se deja a ayudar pero este en este caso es bastante beato y oliver le está intentando que convencer de lo contrario que no hay nada en el cielo más que gaviotas y que nubes puede que hable de alguien que vive dentro de una secta aunque bueno qué religión no lo es pero bueno extractos de la letra y de por ejemplo no estás bendecido estás estás maldito que diría tu madre tu fe te tiene emparedado pues bueno alguien que está atrapado en otro tipo de droga no la otra canción parecía que hablaba de la droga y está pues habla claramente la religión y de que la blasfemia de blasfeme a la cual hace referencia el título y la canción pues precisamente pues es es eso la excesiva fe de no del protagonista sino sí bueno el protagonista de la canción no había reparado en todo el rato en la ausencia de solos o no había destacado solos de guitarra pero aquí al ser un tema cuyo tiempo va disminuyendo va y se iba en creciendo y minuendo disminuendo pero no se dice pues tiene un solo de guitarra bastante chulo y con un feeling bastante guapo el blasfeme entonces no sé si ganará con las escuchas pero es de las que menos me convence del del conjunto bueno eso es uno de los medios tiempos no aunque tiene mucha caña sobre todo en la letra netamente electrónico tiene batería tiene como una especie solo de tuba diría yo por en medio no es el caso de este disco o sea este disco lo estoy acabando y muy a gusto y encima necesito un bonus que viene que viene ahora pues con el tiempo nos hemos vuelto muy abiertos musicalmente y hemos disfrutado hemos aprendido a disfrutar de propuestas musicales tan interesantes como la que hemos tenido hoy aquí en este canal el rock es mi rollo escuchando un disco entero del año 2015 sí que vamos a escuchar ahora una canción que acaban de echar a la calle los brimie de horizon y ahora pues vamos a escuchar sin más dilación este stranger y vamos a ponerla y luego compararemos con la versión que ha hecho del mismo nuestra amiga sarah sonder bueno nuevamente una persona que pide que pide ayuda pues otra canción pues que reflexiona sobre la salud mental y escrita para sanar a los demás y también pues por la propia salud mental del escritor del cantante de estos brimie de horizon es bonito y y duro pero ya digo pues que el mensaje el objeto de las canciones de esta gente pues ese es muy bonito es muy bonito y es muy muy plausible muy elogiable lo que lo que promulga lo que hacen y lo que provocan con sus letras decidnos en comentarios que otros grupos similares podemos descubrir a los cuales pues reaccionar aquí en el canal de el rock es mi rollo también me gustaría que nos recomendarais bandas en castellano de este rollo y bueno cualquier tipo de banda si nos estás viendo desde américa latina las mejores bandas de tu país de tu pueblo y eso es extrapolable también a españa cataluña galicia euskal herria en fin desde donde donde sea que estés viendo este vídeo y que está siguiendo nos está siguiendo síguenos campanita pim pam me gusta comentario pues esto mi rollo es el rock el rock es es mi rollo y bueno pues sin más dilación ya tengo aquí preparado engatillado el videoclip de nuestra sara me voy a hacer yo pequeñito porque lo quiero ver un poquito grande y a ver qué tal este stranger es a cargo de de sarah sonder quien más o menos pues nos ha metido en la cabeza es la gran culpable de que a mí me suenen y haya decidido descubrir hoy a lo en su plenitud y con un gran disco el del paraguas a los brim y de horizon a ver qué tal esta versión de al strangers pues adquiere una dimensión más emocionante si cabe este maravilloso nuevo tema de los de brim y de horizon en la en la voz y en la guitarra pues de nuestra cantautora de nuestra amiga y seccionista de mis rollos el rock sarah sonder pues con una grabación y un videoclip pues de lo más modesto consigue hacer algo grandioso con este himno que sirve de terapia de consuelo y empatiza con todo aquel como he dicho antes no se siente bien por dentro sara está en septiembre octubre nos la cantas en la radio vente con la antonia y tú con quién te vienes cuéntanos qué te ha parecido esta vídeo reacción que quieres que hagamos próximamente tanto aquí en la página con mis rollos el rock qué entrevistas se te ocurren qué te parece lo que vamos haciendo te recuerdo esta página este canal es el canal de un programa de radio si rebobinas bastante para atrás miras en las playlists de nuestro youtube pues verás que está la temporada 20 entera los 26 programas de la temporada 20 de mi red es el rock están en el vídeo aquí con un montón de entrevistas un montón de secciones un montón de contenidos interesantes y divertidos porque somos un programa de rock y vida que te puede hacer disfrutar muchísimo ahí se acabó no nos interesa ya que salga esta publicidad quita todo esto vámonos ya a dormir que ya 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 nos estamos pasando ya ya se nos va en el sueño nos vamos a desvelar y ya verás tú ya verás tú mañana que vamos a tirar el sábado a la a la basura nada uy ahora aquí hay otro aquí está el antonio de antes el que se ha quedado disparado adiós